buen día bienvenidos al centro de emprendimiento continental en este vídeo vamos a continuar explicando cómo es que se desarrolla esta herramienta la lluvia de ideas vamos a ver los requisitos y los pasos a cumplir para aplicar de manera correcta la herramienta empezamos con respecto a los requisitos es importante velar porque nuestro equipo sea diverso es decir que podamos contar con especialistas de distintos rubros o inclusive con personas en los distintos niveles dentro de la organización o dentro del equipo hay que evitar comportamientos dominantes es decir en algunos en algunas empresas instituciones o equipos a veces le damos mucho poder a ciertas personas por el tema de experiencia conocimientos o cargos que puedan ocupar entonces eso se debe regular dentro de las reglas iniciales al momento de aplicar la herramienta ok también debemos generar integración en el equipo antes de empezar a generar ideas que más debemos conformar equipos pequeños en algunas ocasiones nos toca trabajar con equipos numerosos por ejemplo 20 o 30 personas si nosotros trabajamos de esa forma vamos a tener inconvenientes con el tema de que muchas personas se van a quedar calladas y queremos las ideas de todos es importante generar dinámicas para tener equipos mucho más reducidos de máximo 5 se deben determinar cuáles son los tiempos de trabajo es decir darles minutos limitados para este proceso de generación de ideas se recomienda en promedio el uso de 10 minutos donde ellos puedan generar la mayor cantidad de ideas posibles más no porque ocasionamos decide y hay también una capacidad limitada de manera individual otro punto es definir de manera muy clara cuál es el objetivo a desarrollar es decir a dónde se van a dirigir toda esta cantidad de ideas que se van a crear dentro del equipo de trabajo es importante de que durante la generación de las ideas hay que hacernos amigos del silencio es decir no podemos generar todo un alboroto en este proceso de generación de ideas y eso de la mano con con que podamos evitar las críticas dentro de este proceso las ideas son ideas no son ni buenas ni malas entonces no podemos criticarlas antes de tiempo y también es importante reconociendo las cualidades de cada integrante del equipo que también podemos generar espacios para ideas anónimas hay muchas personas que se les resulta un poco complicado poder expresar sus ideas en público o con otros integrantes dentro del equipo es por eso de que generar este espacio para ideas anónimas es muy importante para ellos ok para eso se puede utilizar por ejemplo un google form entre otras herramientas un chat etcétera donde ellos puedan expresar de manera escrita todas sus ideas y cómo vamos a desarrollar o aplicar esta herramienta primero debemos definir el espacio de trabajo debe ser un ambiente cómodo para poder evitar las interrupciones es decir debe ser un ambiente de preferencia con una mesa circular o varias mesas dependiendo de la magnitud del equipo es importante de que sea un lugar donde no existan ruidos abruptos para que de esta manera se pueda trabajar con mayor fluidez es importante luego de eso definir el objetivo o problema a resolver es decir se debe presentar el tema central y obviamente se debe establecer un tiempo límite para desarrollar la mayor cantidad de ideas posibles obviamente que responda al objetivo o que puedan solucionar al problema que puedan solucionar el problema planteado que más debemos otorgar la oportunidad de participar a todos es decir se puede articular a través de diversas dinámicas de trabajo para poder involucrar y considerar los aportes de todos los integrantes hay muchas por ejemplo en el caso de divergencia convergencia en el proceso de divergencia nosotros les damos en papeles para que ellos puedan escribir como es en el caso de los posis para mayor facilidad donde cada integrante plasma sus ideas y se va construyendo una sobre otra y al final debemos elegir la mejor idea entonces para eso se establecen ciertos criterios que nos ayudarán en la elección de esa mejor idea ahora esta idea puede hacer una de las que se generó o inclusive se puede generar nuevas ideas fusionando las ideas ya otorgadas entonces no hay límite para poder ver cuál es la mejor solución a nuestro problema o que cumple con el objetivo establecido entonces en el siguiente vídeo vamos a poder ver un ejemplo de la aplicación de todos los pasos mencionados muchas gracias